Hola jugadores, soy JugadorZombie y les enseño esta nueva sección del canal Glitches, trucos y curiosidades de los videojuegos Antes explicaremos que es un glitch para aquellas personas que no tengan idea de que es Básicamente es un error del juego que crea una especie de bug que nos permite una ventaja en muchos tipos de juego Un ejemplo en los shooters, hay zonas donde tu puedes dispararle al enemigo y el enemigo no puede dispararte a ti Que las balas no golpean al personaje Bien, ya dicho esto, comencemos Bien, y para realizar este glitch tenemos que dirigirnos a Elgin, lanzarnos con una bomba a la lava Y inmediatamente muramos que nos salga la pantalla de game over Presionamos el botón home de nuestra consola A ver, presionamos home Le damos a reset y a que si Una vez en la partida Vamos a... bueno, tenemos que esperar que es tocar Le damos un poquito Y bien, aparecimos que caemos del cielo en la pantalla de game over Y bien, caemos en uno de los puertos de lanzarse a las nubes Aquí, como pueden apreciar Y podemos utilizar el stick, el nunchuck para movernos Normalmente, como si estuviéramos jugando en una partida normal Bien, y ahí está Ya lo que es el glitch de jugar en la pantalla de título Y bien, para hacer este truco solo tendremos que dirigirnos a la academia de caballero Subir al tejado Utilizar el gancho, el cloudshot y entrar por la chimenea Luego, nos soltamos Bien Y una vez dentro Podemos acabar en la habitación Y que hay una de estas paredes que no es sólida Que podemos atrasar y por ahí podemos bajar Y visitar a Gaepora Y ahora, aprovechando esta oportunidad que vemos bien la cara de Gaepora Nos podemos dar cuenta Esto es una curiosidad que es muy parecido a Raul El sabio, uno de los 7 sabios del Ocarina of Time Y que a su vez, el búho, como muchos podrían saber Es el sabio del Ocarina of Time Es el sabio del fuego Y bueno, diría yo Oye, tantas similitudes Pues sí, hay otra más Ese búho se nombraba Gaepora Con la única diferencia de que en vez de Gaepora Era una B En vez de P, una B Y aquí llegamos a una nueva curiosidad Y esta es la última Pues bien, es que se encuentra un soundtrack oculto En la canción del tema del Skyward Sword Pues bien, les voy a dejar el tema original Y la misma Pero en reversa, hacia atrás Para que puedan notar la melodía que se escucha A no ser que yo esté loco No sé Y tal vez me estoy alucinando Sobre esto Y suerte Andando Y suerte Y suerte Y suerte Y suerte Está Gracias por ver el video.